Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este video en el que te voy a mostrar un proyecto que estoy desarrollando, pero un workload más bien en el que estoy trabajando. Este es el render en EV, la versión anterior de EV, que es la de Blender 4.1. Estoy desarrollando este proyecto para mi propio gusto. La verdad es que de pronto sí me gusta usar, no sé si alguna parte o buena parte de mi tiempo libre, ya lo diría el tiempo. La verdad es que me gusta hacer trabajos de diseño para mí. Y este proyecto en particular me empezó a llamar mucho la atención realizarlo, porque me gusta mucho la filosofía de diseño que tiene Alfa Romeo. Y sobre todo porque son de los diseños más, no sé si retadores, pero sí más atractivos, más sensuales del rango de coches que todavía llegan a ser asequibles. Entonces, me refiero a que de pronto te puedes conseguir un muy lindo Alfa Romeo por menos que lo que cuesta su equivalente de BMW. Y los Alfa Romeo que son buenos son muy buenos, y los Alfa Romeo que son malos son malos, pero no dejan de ser muy bellos. Y eso es una peculiaridad que tiene para mí esta marca. Tiene esa sensualidad y ese alcance en cuanto a diseño. Tal vez no sé en cuanto a mecánica, la verdad es que nunca he manejado ninguno, pero por lo que he visto en videos y leído, pues son coches bastante interesantes de tener, de mantener sobre todo, y con una cierta apreciación por su diseño, que no es cualquier cosa. Yo lo que estoy tratando de hacer en esta parte del proyecto es algo, no sé si será sencillo, no sé si será entretenido, honestamente. Vamos a ver si puedo este, la close, este va aquí, y, no, a lo mejor este, es este de acá. Mate Plastic y este de aquí. Ahora, aquí en Marmoset es muy, muy sencillo cambiar los materiales sin tanto problema, no es como que la geometría tenga asignados los materiales en una lista de materiales dentro de la geometría, sino que los materiales están por fuera, tú los arrastras y los colocas, tanto como sucede, por ejemplo, en 3D Max. Ventajas que tiene Marmoset, tiene la ventaja de también tener un render que solamente es GL, bastante bueno, la verdad. Y las cuestiones que van de ambient occlusion, todo eso, sí son ray traced, aunque pueden ser de pantalla nada más. y tiene un nivel de refinamiento bastante bueno. Creo que lo voy a dejar así. ¿Qué ventajas tiene Blender? Que aquí mismo lo puedo trabajar y que aquí mismo lo puedo renderear sin tanto problema. Aquí está Eevee. Y está yo creo que bastante bueno el render por ahora. Sí me he metido un poco a experimentar con Eevee Next, o la siguiente versión de Eevee. pero honestamente no me ha dado el tiempo. Lo que quiero hacer con este con este workflow es vamos a ver si puedo usar el Easy HDRI para colocar un de los renders de todos. Aquí están. Ok, vamos a ver. Aquí tengo este render. Creo yo que este me sirve. Sí, creo que sí. Ok, vamos a... No, yo creo que un poquito más... menos... Más clásico. Más... Más alfa Romeo. Puede ser que por ahí. y ya verás a lo que me refiero con este workflow que estoy desarrollando. Vamos a ponerle 64. Ya están ahí mis... Screen Space Reflections. Muy bien. Color Management. AGX. Ok. Vamos a ponerle Look. Very High Contrast. Y vamos a bajar la exposición. Creo que se ve mejor. Lo que voy a hacer aquí es nada más poner un piso donde colocar el coche. Vamos a hacerle un nuevo material. Yo creo que va a hacer algo así. Por cierto, si escuchas ruidos en el fondo es mi lavadora. Estoy lavando los blancos. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer es usar más o menos por ahí. por ahí. Creo que los los arcos de rueda deben ser un poco más más grandes. Las llantas son pequeñitas. Aunque tendría cierta lógica si el coche está destinado a ser una especie de coche grande. Entonces yo lo que voy a hacer es duplicar estos con Alt D. Ok. Y este le voy a cargar Generate Mirror. Ajá. Y vamos a usar de referencia este. Ok. Y vamos a hacer seleccionamos este y luego este y copiamos copy to selected. Ahí está. Ok. Vamos a presionar Control 3 para darle un subdivision. y voy a seleccionar estas dos caras. Voy a presionar y para darle un Inset. Ok. Y como las tenemos instanciadas ya es más más rápido trabajar estas chiquitas. Ok. Parece que un poco más. Ahora, bueno, este es el la parte interesante del workflow. I will. Ok. Entonces, aquí viene vamos a bajarle aquí la intensidad. Ok. Vamos a subirle y aquí le voy a dar un un ajá. Ok. Bueno. Entonces, chécate esto. Yo creo que esta es la toma que me sirve. Vamos a crear aquí un Inset y esto vamos a extenderlo hacia arriba. Cambiamos tamaño. Extenderlo hacia arriba. Cambiamos tamaño. luego a este con I y otra vez I y ahora Control 3 le damos Subdivision por ahí clic derecho Shade Smooth perfecto. Ahora sí ya no se nos va a mover. Me voy a Fullscreen y creo que este así como está no se ve mal. Tenemos aquí un View de 100 vamos a cambiarle aquí por un View de 100 también. Ok. Vamos a render a ah ya sé quiero cambiar aquí el HDRI por este que se llama Shanghai River. este lo puedo borrar ok no está bien está bien ahí está voy a ponerle 10 por 10 5 por 5 y y más o menos por ahí ahora, este Shanghai River está girado 0 y acá está girado 0 pero creo que me va a convenir rotarlo por ahí o ok entonces vamos a Photoshop ah, perdón recomiendo un dulcito de venta pero muy bueno vamos a ver ahí está el screenshot ahora ok vamos a ponerlo cambiar la opacidad ajá ok más o menos por ahí yo creo que este me va a convenir ya sé ya sé ajá ajá ok más o menos por ahí ahora voy a borrar el fondo de este y con un borrador suave vamos a borrar aquí yo creo que este también de este lado ok parte de lo que quiero es darme una idea con la ayuda de la inteligencia artificial con la ayuda de la inteligencia artificial sobre esa puedo borrar este ajá ok ajá este igual y ahí está mi lavadora en todas las suyas ok tal vez tal vez este este a lo mejor va a salir raro ya en la inteligencia artificial pero bueno ya veremos ahí está y vamos a pintarle aquí de negro ajá ok 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 y por último voy a subirle un poquito hasta acá un poquito para allá todavía más más lógico hay más o menos echado esto de aquí yo creo que vamos a borrarlo con esto ajá estos picos no sé de dónde los saqué la verdad es que me hizo interesante y es probable que con esto sea más que suficiente pero tal vez no voy a voy a cambiar el tamaño de este y vamos a ponerlo uno tres ajá ahí creo que se ve mejor y ok entonces ¿qué hacemos? voy a irme aquí este ahí tengo uno que se llama alfa concept voy a borrarlo aquí ajá concept photoshop ok ahora aquí viene el paso interesante vamos a crey ajá ajá ok vamos a crear nueva imagen vamos en estudio lo voy a hacer en viscon ai.com voy a cargar este y entonces viscon hace una cosa viscon perdón con m viscon hace una cosa toma lo que tienes y lo lee lo ve lo analiza y decide más o menos cuál sería el texto que colocaría ahí para definir de qué se trata lo que le vamos a poner a diseñar sleek red futuristic hard with smooth curves aerodynamic design black wheels and slim headlights ajá vamos a agregarle aquí alfa romeo coma vamos a pedirle que haga una prueba con viscon general vamos a ver ok 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 ahora estoy viendo que nos puede servir bastante regresar al archivo del blender y tomar estas partes de acá y pintarlas de negro tal vez tal vez vamos a ver ok black vamos a ponerle aquí negro rough and snow metallic y nada ok vamos a regresar a nuestro fullscreen y a nuestro archivo de photoshop vamos a reemplazar esta imagen ok y nos regresamos a viscom viscom ok yo lo que voy a hacer aquí es insertar otra imagen y nada más vuelvo a cargar la misma imagen que ya tenía vamos a pedirle que genere esta nueva imagen otra cosa que puedes hacer es pedirle también que que tome como referencia otra imagen que ya exista es es probable que violes los derechos los derechos de autor con respecto a una fotografía que ya esté tomada te recomiendo que lo hagas con una fotografía que ya hayas tomado tú aunque sea de un coche que ya exista eh y yo lo que voy a hacer es que tome como referencia upload eh una foto que yo tomé de un coche que yo tuve eh para los materiales para la iluminación para el escenario ahora como lo ves es una imagen más o menos eh definida no está definida del todo ya eliminó estos picos que teníamos por aquí vamos a ver qué pasa si le damos generate eh pero de alguna forma le va dando un poco más de coherencia según lo que va lo que va uno eh eh tomando ahora otra cosa eh tú le puedes poner un modelo 3D de unos rines que te gusten ya después en el concepto de photoshop si así lo quieres aquí lo importante es terminar de definir la forma general del coche eh pues para que el concepto tenga coherencia por ahora no se ve que tenga coherencia pero afortunadamente ya está tomando la información de la foto que le pusimos jeje y está interpretando pues un material yo creo que la foto es de muy baja resolución como puedes ver vamos a ver acá si es más más bien no es de baja resolución está muy granulosa ve como tiene el parabrisas pues que ese día estaba haciendo frío entonces este vamos a buscar otra foto que esté un poco menos menos difícil vamos a ver cuál de estas fotos es es más adecuada para para este experimento de estas fotos que tomé primero usé esta vamos a ver si alguna de estas dos o esta de acá entonces vamos a quitar esta este vamos a cerrarlo y voy a probar con esta de aquí ok con esta podemos trasladar los materiales la iluminación tal vez el escenario de alguna forma es muy probable que estas formas raras que hice no se trasladen de manera correcta y que eventualmente pues tenga que buscar alguna manera como de diseñarlo diferente eso sí la forma general si la toma creo que está bastante bien pero pues le está medio faltando un poco de de refinado ahora puede ser que sea la versión del render que estamos buscando que pasa si seleccionamos surface sculpt es exactamente la misma imagen que usamos de referencia pero ve como ahora como lo rendería muy diferente y la verdad es que esta cosa sí me gusta ya me está gustando más qué pasa si seleccionamos el volume render vaya pues sí es bastante diferente el resultado vamos a seguir probando con otras otros renders wow esto sí se ve bastante más más realista este es el cyber cyber vamos a ver el technicolor muy bien creo que esto sí se parece un poco más a lo que a lo que quería en un principio esto se está viendo creo muy bien voy a guardarlo voy a cerrar este pero esta visión o esta esta imagen la voy a esconder voy a seleccionar el de abajo y voy a seguir probando con los otros pastel render no sé qué será siempre hace cosas como muy locochonas en términos de colores y contraste pero a lo bajo poco color poco contraste pero a veces justamente eso ayuda a que las formas se interpreten un poco mejor en este caso no se fue a lo pastel para nada sí hizo algunas formas bastante más normales más regulares sí sí te la creo que sea un Alfa Romeo vamos a ver si podemos cambiar a exterior ok versión 2 puedes intentar con el 2 y con el 1 vamos a ver de qué se trata el 2 ok el 2 se ve bastante bien y debo decir que los detalles son muy mucho más claros que en otros en otras opciones vamos a agregarlo a cerrar esconderlo y vamos a intentar ahora con el exterior versión 1 ok generate mira el 1 si le hace falta como cierto no sé cierto empuje entonces vamos a dejarlo con el 2 ahora ve la diferencia que hay entre el exterior versión 2 y el que hicimos de ya se me olvidó cuál era el otro ah ya es el de cybershell la verdad es que no pierde mucho de la esencia excepto que en el cybershell le puso unas entradas de aire acá que esencialmente no necesita y de hecho creo yo que más bien necesitaría al frente porque es motor frontal entonces vamos a hacer creo yo que una mezcla de estos dos a ver qué tal nos sale de entrada es muy muy bueno que en el viscom aunque sea en versión gratuita puedas bajar tu imagen con toda la resolución posible que es este 4k o lo más parecido a 4k lo está procesando vamos a abrirlo en photoshop ok muy bien ahora vamos a abrir el otro este de aquí ahí está vamos a share 2x abrir en photoshop muy bien entonces este vamos a copiarlo y vamos a cerrarlo y pegarlo en el otro archivo y ve como pues si está bastante bastante más definido en la última versión ok la verdad es que si de hecho este perdóname esta parte de acá ya se ve como ferrari entonces este vamos a hacer un par de cosas interesantes mira aquí tenemos el render original ok entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacerle a este render original ok ya se me trabó esto ahí está ok lo que vamos a hacer a este render original es pegarle las partes que si nos interesan de el nuevo render que hizo viscom o que hicimos con viscom cuáles partes si me interesan esta por ejemplo se ve bastante bien este de aquí se ve bastante bien tiene su espejo retrovisor tiene su interior bastante bastante bueno que hago yo para poder alinearlo mejor selecciono también una esquinita lo copio y lo pego y cuando le cambio el tamaño como el tamaño original de mi render no era 4k sino más alineo las esquinas y ve como ya está bastante pegado ahí ok luego de acá bueno habiendo dicho eso creo que me gusta esta parte de aquí me gusta que me gusta todo lo único que no voy a seleccionar va a ser el frente porque de ese el frente si me gusta más solo que esta parte está bastante buena y esta parte está bastante buena todo lo demás yo creo que puedo agarrar esto ok muy bien vamos a seleccionar aquí o sea más bien hubiera seleccionado todo y deseleccionado eso de allá verdad bueno así es uno de otras veces ok entonces vamos a bajarlo para acá ok mal no se ve pero raro sí vamos a ver por qué se ve raro la proporción es extraña este de aquí por qué se ve esto ya ok disculpame esto ahorita no lo necesitamos ahí está entonces tengo este que es el que copié tengo este que es el el render más o menos original que hice ok ahí le pongo un tapón creo yo que aquí lo puedo borrar o le puedo incluir no sé que sea ah ya no lo incluí vamos a borrarlo eh este de acá eso es difícil la mía ok hay disculpas que estaba contando un mensaje ok muy bien más o menos la verdad es que tiene medio su encanto que ahorita se vea medio exagerado medio chueco yo creo que esto de acá vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos un poquito hacia arriba esto también un poquito hacia arriba y la parte de acá hacerla negra porque aquí viene una cuestión se ve como echado para adelante entonces no es no es la mejor proporción pero si queremos que sea un coche con trompa más larga entonces ok ahora ya podemos seguir editando lo demás yo creo que en este por ejemplo yo voy a curar esta parte que no debería tener ningún ningún objeto ahí raro voy a usar este pincel y lo voy a poner muy suave vamos como de 30 el flujo de 38 está bien vamos a ponerlo un poquito plano así ok le damos ahí varios toques para que se vaya blendeando ok más o menos por ahí eso ya ya se siente como un un reflejo creo que 50 estaba mejor ajá luego que otra cosa puedo cambiar esto de aquí no me gusta ajá vamos a borrarlo insisto mi lavadora está trabajando no te espantes si de pronto escuchas mucho mucho ruido de lavadora es una lavadora ok muy bien o vaya no tarden en entrar en el hyperdrive ok aquí vamos a darle un pequeño smooch con esta herramienta por ahí más o menos y ahora sí un toquecito con este del 3 ok y esto no tiene tanto problema esto se ve raro pero lo podemos arreglar ok vamos a guardarlo como concept photoshop versión 2 regresamos al viscom vamos a cargar otra vez la imagen concept photoshop 2 perfecto ahora voy a agarrar la otra a ver que tal se ve esta de acá y vamos a presionar generate recuerda que de la segunda foto que cargo acá a la derecha es donde tomo como referencia a los materiales el ambiente reflejos todo ese rollo incluso objetos que no están como los rines ya lo viste nos quedamos en la versión 1 verdad versión 2 new ok generate esta cosa pensó que estábamos debajo de un puente que la verdad es que estábamos en el estacionamiento de un centro comercial mira pues ya se ve un poquito más lógico creo que esta parte tiene el potencial de que si le sigues pidiendo que te lo interprete va a pensar que es una moldura negra entonces esto lo vamos a dejar ahí esta parte ya se ve mucho mejor creo que el resto del coche ya se ve más integrado y de alguna manera eso me ayuda a que se vea terminado yo creo que voy a agregarlo si si voy a agregarlo y de aquí voy a bajar esta versión porque vamos a hacer también la versión de atrás ok cuando le das click lo procesan por eso a veces se traga un poco pero este no pasa nada vamos a guardarlo aquí y se va a llamar alfa concept biscom concept 01 ok estos de acá pues mira estos yo creo que este está bien que lo guarde este la verdad es que no pero lo voy a guardar acá abajo ok entonces parece ser que este ya se ve muy bien pero si le ponemos encima el que acabamos de guardar concept biscom concept este ven a más tiene como que más más ondita ok ok entonces voy a guardar este concept photoshop parece que se ve bien ya me da una guía de como seguir al resto del coche este por ahora lo voy a cerrar voy a guardar este archivo de photoshop y ahora seguimos con esta con esta imagen yo voy a tomar justamente esto de acá y lo voy a voltear para allá ok y de aquí voy a sacar la otra el otro render que me falta que es el de atrás voy a asignar aquí vamos a ver si aquí lo lo podemos cerrar ok yo creo que esta vista está más o menos por ahí ok entonces vamos otra vez a photoshop aquí vamos a cargarlo ok a concept pack ajá vamos otra vez aquí a insertar y voy a buscar en mis fotos yo creo que debo tener por aquí alguna que me sirva yo creo que esta está buena actualizar vamos a ver si puede ser que esta esté mejor tiene demasiado sharpen demasiado sharpen too much pues esta es la original pero no se ve muy muy bien digamos creo que tengo por aquí una vista de de atrás yo creo que esta está bueno vamos a ver si la podemos exportar aquí y y vamos a viscom ahora esta no es el mismo shot no es el mismo ángulo en el que están colocados la verdad es que ahí hay que buscarle un poco pero no pasa nada voy a cerrar este voy a ponerle upload y le voy a pedir que me suba la imagen que acabo de exportar de mi lightroom generate vamos a ver si nos puede hacer un un trasero lindo para este coche digo teniendo en cuenta que la parte de frontal tres cuartos ya se alcanza a ver algún detalle de la parte de atrás entonces ahí si si va a ser cosa de cuestión de buscarle este porque no están en el mejor ángulo pues evidentemente no hay mucha oportunidad de hacer que se vea mejor vamos a ver si tengo otra foto por ahí es probable que esta es un ángulo más más parecido o en todo caso puedo cambiar el ángulo del render eso no tiene problema ahí más o menos creo que está bastante bien vámonos a photoshop aquí está sin problema concept back perfecto vámonos a viscom cerramos este insertamos nueva imagen que bueno que tengo el editable en blender así podemos ah no esto hay que subirlo move to top ahí está y ahora sí vamos a pedirle generate a ver si con esa misma imagen que ya teníamos cargada nos puede hacer el favor ¿verdad? de crear este concepto tal vez tiene mucho volado en la parte de atrás por eso lo iremos arreglando ve como se viste mucho mejor acá todavía no se ve como un alfa romeo excepto porque pues tiene cierto cierto rasgo felino en las en las en las luces traseras si conserva los trazos que nosotros le dimos en 3D eso está bastante bien voy a ver si de pura casualidad nada más usando la otra fotografía que exporté pueda verse mejor vaya 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 ok sí creo que sí se ve mejor creo que sí se ve mejor vamos a ver la comparativa entre ok ha sido bueno creo yo que marcarle justo los bordes donde quiero que el coche exista como puedes ver generalmente no se sale de la raya y por dentro trata de interpretar lo más posible del volumen del vehículo entonces vamos a irnos como por aquí si tiene cierta pinta de ferrari en la parte de atrás pero ojo pues alfa romeo los diseña la misma casa de diseño que ferrari esto yo creo que puede ser un corte más o menos una cuña aquí al centro y puede ir como un poquito voladito hacia atrás yo creo que no no tiene ningún problema ahí se puede arreglar ya en el modeling o en el la conceptualización lo voy a agregar lo voy a le voy a bajar tantito la influencia cerramos voy a apagar este y le voy a pedir que haga desde aquí otro channel vamos a ver si con esto lo hace un poquito más más lógico y buscando tal vez emular las figuras de la foto que si tomamos nuestra propiedad como eso si se ve mucho mejor ok perfecto 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 vamos a ponerle agregar ok entonces ese es nuestro alfa romeo de alto de alto rendimiento vamos a ver si lo podemos llevar a cabo en 3D yo creo que este ya lo puedo bajar y como podrás observar hay cierto cierto offset de proporciones me explico viscom concept 0 2 vamos a ver si podemos hacerle un un render así ok este que tengo yo está más o menos alto y y muy muy tal vez muy alto de la parte de atrás y tal vez muy alto en general o sea debería ser como no sé más o menos así ok pero vamos a seguir la corriente de lo que ya había hecho lo que te quiero decir con esto es que es muy probable que los 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 problemas de proporción los tengamos que arreglar ya a la hora de hacer el montado pero bueno de eso no hay tanto problema concepto photoshop 2 no site ok ya podemos cerrar este ya podemos cerrar photoshop vamos acá a esta parte a insertar una nueva imagen shop site y ahora si este me voy al al lightroom y creo yo que puedo usar tal vez esta imagen o si no tengo una que sea totalmente de perfil no estoy seguro si esta o esta quede mejor ok esta de aquí vamos a exportarla y vamos a esperar un poco a ver que tal que tal se ve ah por cierto esta invertida entonces este invertirle aquí de una vez perfecto exportar una fotografía en pequeño ahora el viscom si te si te toma cierto nivel de memoria yo te recomiendo que tengas más o menos listos todas tus referencias ya para cuando estés trabajando porque tener el photoshop abierto el viscom abierto el blender abierto como que si hace que la computadora le sufra un rato la verdad pero no si tienes un buen ordenador no debería tener tanto problema algunos pequeños flujos o reflujos este lo voy a cerrar tal vez es porque tengo demasiados programas abiertos estoy grabando la pantalla estoy tenía el blender abierto de hecho del blender tengo dos instancias o cuantas tengo dos instancias tengo el viscom tengo photoshop tengo marmoset toolback ok este no hace el mejor trabajo del mundo pero al menos nos ayuda a tener una visión de lo que va a suceder con este 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 modelo de hecho este ya nos puede servir de referencia para hacer el modelado 3D entonces pues está bastante bueno vamos a ver share image 2x esto lo podemos usar como side view de hecho muy bien viscom concept 3 ajá perfecto entonces vamos a agregarlo aquí y la siguiente parte del proceso ya lo veremos en otro video por ahora cuál es el proceso que hice yo diseño un frente porque la verdad es que a veces es lo único que diseño de los coches que me gustan pero pues la idea es llevarlo a un término entonces este 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 archivo es uno aquí lo estoy renderando con blender y vi uno luego este es otro archivo que este es el archivo general de las proporciones del coche este también lo estoy renderando con blender y vi uno o el anterior pues no el next vamos a guardar este archivo de hecho este lo voy a guardar ahora en donde está el alfa concept alfa main part design ok y vamos a cerrarlo y evidentemente pues estos archivos ya los tengo yo de referencia a la hora de trabajar perdón aquí están las fotos de mi abuelo aquí están entonces ¿qué tengo yo para trabajar? tengo los los modelos que ya te mostré estos de aquí el del frente por ahí está tengo el viscon concept 1 que es la vista frontal 3 cuartos vista trasera 3 cuartos parece que sí hay cierto nivel de concordancia eso está muy bien habrá que trabajar muy bien cómo se inserta en esta esta zona musculosa porque esto es músculo de llanta trasera esto es un esto es un no sé un como filo que sale hacia los costados y que luego se integra y se fusiona con la con el guardafangos delantero hay que ver cómo funciona eso igual esta parte de aquí es un side care no sabemos qué función tiene ni cómo o sea en este en este diseño por así decirlo y habrá que ver también si tenemos alguna salida de aire del aire caliente que se produce en el motor que esencialmente debe estar al frente del coche esencialmente porque es un Alfa Romeo Alfa Romeo creo que nunca ha hecho coches de motor central ya tenemos más o menos resuelto algo del modeling de este de este frente pero el concepto nos arrojó detalles que no estimábamos creo que vamos a poder hacer algún detallito un poco más agradable y tenemos el del costado que dónde quedó no lo hemos guardado no lo hemos guardado si no se ha guardado con concept 3 ah ya lo guardé como concept 3 ya perdón no 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 le di click a este de acá y no al de arriba siempre tienes que buscar darle click al de hasta arriba este este ahora sí share image 2 ahora en ese filo que está ahí como puedes ver aquí ya tenemos una especie de ventila o de salida de aire vamos a guardarlo aquí y reemplazar que no está considerado en los otros renders aquí hay una especie de indicador aquí hay una especie de un detalle o algo así esto creo que se ve bien esto creo que también se ve bien pero este es el que nos está está dando un un reflejo que nos ayuda a decir ah voy a decidir que ese sea el no sé la salida de aire del motor y entonces si tiene está más ancho esta parte del guardafangos esto no se ve del todo bien pero todo lo podemos integrar mejor con dibujo entonces que si nos puede ayudar como ya tenemos el modelo del del concept este pues simplemente agarrar y decir este de aquí yo lo puedo tomar así puedo copiar y lo puedo pegar encima del del diseño de este por cierto aquí se pueden pegar literal se pueden pegar imágenes de memoria pero como te decía luego el viscom si ocupa más o menos algo de memoria si tienes muchas pestañas abiertas por ejemplo le vas a sufrir este bueno eso es un detallito vamos a ver aquí está seleccionas seleccionas este ajá y lo puedes colocar obviamente pues como no tenemos transparencia pues ahí no no ayuda mucho pero está bastante bastante acorde a lo que a lo que buscamos ahora ya tenemos aquí este y ya tenemos esta otra imagen donde está este lo voy a cerrar este de aquí entonces ve como este nada más lo jalo lo coloco por acá ¿sí? y lo voy a poner de referencia tomando referencia a las llantas ¿ok? mira entonces realmente muy descanchados no estamos como te había dicho ese ese este modelo que nosotros tenemos estaba como muy no sé como muy alto vamos a ver si podemos aquí cambiarle el ¿qué es acá? item z no se esconde bueno no pasa nada lo subimos y ya tuvo el punto es ya tenemos algo de avance en el diseño de este concepto yo creo que si está bastante bien los arcos no he resuelto esto de acá porque simplemente lo estaba haciendo creo yo que mal pero teniendo una referencia pues está bastante entonces bueno ese es el video de hoy ojalá que te sirva estos procesos no los estoy copiando yo de ningún lugar la verdad es que es algo que ocurrió hacer y vamos a ver qué tal funcionan para la siguiente parte del proceso espero que te cuides mucho descansa descansa los ojos salte a caminar abraza un árbol abraza un perro abraza a tu vecino este y nos vemos en el siguiente video cuídate mucho chau 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 chau